Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Regada y hoy día vamos a hablar sobre las normas del cambio de sujeto de la Ley del IVA. Nosotros sabemos que la Ley del IVA establece que el sujeto del impuesto es el vendedor y el prestado de servicio. Simple juicio de eso, la ley en el artículo tercero, establece que en algunos casos que el servicio determine su juicio exclusivo, se podrá cambiar el sujeto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que deberá entretener y entregar el impuesto en arcas fiscales no es el vendedor o prestado de servicio, sino que es el que compra o el beneficiario del servicio. Dicho esto, nosotros debemos entender que en ese caso, cuando hay cambio de sujeto, se da nacimiento a un documento tributario que es conocido como factura de compra. Esta norma es bastante antigua. Nosotros debemos recordar que desde ya del año 76 a través de la resolución 1496, el servicio había dispuesto que los contribuyentes de difícil fiscalización, entendiendo como tal los cartoneros, los hueseros, los pescadores artesanales, ellos eran considerados como contribuyentes de difícil fiscalización y quienes adquirían sus productos debían retener y enterar el IVA en arcas fiscales. Y para eso nacía un documento y ese documento es la factura de compra. Pasaron los años y por ahí en 1998 el servicio lo que hizo fue abrir la paleta con distintos tipos de cambio de sujeto por sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel que vendía chatarra, aquel que vende productos hidrobiológicos, aquel que presta servicios de construcción estaba sujeto al cambio de sujeto. Pero nosotros debemos recordar que con el nacimiento de la factura electrónica, el mismo servicio fue señalando a través de otra diversa normativa que cuando un vendedor sujeto al cambio de sujeto era facturable electrónico y se relacionaba con otro que también era contribuyente con factura electrónica, no debía existir cambio de sujeto. ¿Qué pasó? El servicio dijo a través de la resolución 2 del año 2018, dijo que todo lo que había dicho hacia atrás quedaba sin efecto y que en algunos casos puntuales igual iba a existir cambio de sujeto aunque los contribuyentes, los dos, fuesen electrónicos. Pero en la resolución 42 de este año, también 2018, dijo, mira, lo que dije ya no importa y qué va a ocurrir de aquí en adelante. Nosotros vamos a sacar, dijo el servicio, el 30 de junio, dos nóminas. Una nómina de construyentes retenidos o construyentes sujetos a retención y una nómina de construyentes que tienen la calidad de agentes retenedores. Ahora, la pregunta de todo es, ¿en qué nómina quedaré yo? ¿En qué nómina quedará la empresa? Bueno, va a caer en la nómina dependiendo si tiene brechas de cumplimiento o incumplimiento tributario. Y para resumirlo de manera muy fácil y didáctica, ¿qué se debe entender como alguien que tenga una brecha de incumplimiento? Alguien que debiendo haber pagado el IVA no lo pagó. Alguien que estuvo requerido para que fuese una fiscalización de impuestos a la renta de años anteriores y no fue. Alguien que pospuso el pago del IVA y no lo pagó. Alguien que se sometió al pago diferido de algún tipo de impuesto y no lo ha pagado. Bueno, ese construyente tiene una brecha de incumplimiento, por tanto es riesgoso. Y al ser riesgoso, el servicio dice, mira, tú quedas como construyente sujeto a retención. Por otro lado, ¿quiénes son los construyentes que están en la nómina de agentes retenedores? Aquellos que no tienen una brecha de incumplimiento tributario. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Y ahí está el tema. Usted, como construyente, va a tener que ingresar a la página del servicio y revisar con el root de su empresa si usted cayó en qué nómina, como construyente que está sujeto a la atención o como construyente que es agente retenedor. ¿Y cuándo comienzo a operar esto? Primero de agosto. ¿Cuánto tiempo duró en estas famosas nóminas? Seis meses. ¿Cuándo me debo revisar? El primero de enero o el 30 de junio de cada año. Lo otro interesante de señalar es que esto no quiere decir que las normas anteriores hayan quedado derogadas, que la contribuyente de física y fiscalización, que la chatarra. No, eso sigue exactamente vigente, igual que siempre. Esto es para ampliar el espectro. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Usted revise el 30 de junio. Preocúpese que el primero de agosto comience a operar porque usted no puede decir que no. Está obligado. Bueno, espero que les haya quedado claro y ojalá nos volvamos a ver en una próxima oportunidad.